El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, en nombre del gobierno de El Salvador, otorgó la orden nacional a José Matías Delgado en el grado Gran Cruz Placa de Plata a la embajadora de los Estados Unidos de América en El Salvador, Mari Carmen Aponte, en su reconocimiento a su labor y empeño en fortalecer los lazos de amistad y hermandad entre ambas naciones. La funcionaria está próxima a ser sustituida por su gobierno como parte de las rotaciones normales de embajadores. Un merecido reconocimiento a quien ha trabajado con gran empeño en el fortalecimiento de los lazos de amistad y hermandad con el pueblo y gobierno de los Estados Unidos de América y el pueblo y el gobierno de El Salvador. En 2010, la embajadora Aponte, encontramos a una profesional excepcional, con un gran espíritu de solidaridad y una visión renovada para apoyarnos a enfrentar los desafíos de nuestros tiempos. He trabajado de la mano con muchísimas personas maravillosas. Muchos de ellos están aquí hoy conmigo. Y les agradezco que hayan sido tan pacientes conmigo durante los últimos cinco años. Va a ser bien difícil decir adiós a tanta gente maravillosa, pero me voy extremadamente satisfecha de que he hecho todo lo que está a mi alcance para fortalecer la relación entre Estados Unidos y El Salvador durante mi gestión como embajadora. ¡Gracias! ¡Gracias!